En este video voy a hablar sobre la forma más malvada de la moneda, CBDC, monedas digitales del banco central, por sus siglas en inglés. Recientemente estaba leyendo el nuevo libro de Mike Maloney y había un pequeño capítulo sobre las CBDC, que realmente me llamó la atención y quería compartirlo contigo también. Comencemos con lo básico. ¿Qué es CBDC? Bueno, probablemente sepas lo que es Bitcoin y la tecnología que hay detrás, ¿verdad? Está descentralizado y no es propiedad de nadie. CBDC es como un Bitcoin, pero es propiedad del gobierno. Hoy en día, el 95% de los países de todo el mundo ya están en el proceso de planificación para implementar la CBDC, por lo que se está convirtiendo en realidad. Podrías preguntar, ¿qué pasa con las monedas digitales del banco central? ¿Y cómo nos amenazan? Respuesta, son programables. Una moneda digital es solo una entrada en un libro mayor de contabilidad digital, pero también es simultáneamente una pieza de código informático que se puede programar para realizar ciertas funciones. Las monedas digitales se pueden utilizar para entrenar y controlar a la población a través de un sistema de recompensa y castigo, al igual que entrenar a los animales. Según el autor, esto abre la puerta a una posible plétora de males. Además de poder inflar instantáneamente el suministro de moneda y dirigir el poder adquisitivo robado a donde quieran, con la moneda programable podrán controlar lo que haces, a dónde vas y lo que compras. Si las autoridades creen que es necesario estimular la economía, pueden cobrarte intereses en tu cuenta bancaria. Si tu cuenta bancaria está cayendo en un porcentaje muy notable cada mes debido a los intereses que te están cobrando, entonces, por supuesto, vas a gastar antes de que desaparezca la moneda de tu cuenta. Ellos podrán tomar su parte de impuestos sobre cualquier cosa que compres o vendas en el instante en que lo hagas. Ellos podrán sacar impuestos de tus ingresos antes de que los recibas y cambiar la tasa impositiva al instante y posiblemente de forma retroactiva. Pueden personalizar el impuesto sobre las ventas. Podrán cobrarte menos impuestos por el comportamiento que les gusta y más impuestos por el comportamiento que no les gusta. Si creen que estás fumando demasiado, pueden triplicar tu impuesto sobre las compras de cigarrillos. Si piensan que estás bebiendo demasiado, pueden seguir duplicando tu impuesto por cada bebida consecutiva. O, si realmente no les gustas, podrán eliminar por completo algunas de tus opciones. Si no quieren que viajes, pueden prohibirte el aire, el tren, el autobús, el taxi, el alquiler de coches y Uber. Pueden hacerlo para que tu moneda no compre gasolina, electricidad, alojamiento en un hotel o comida, excepto dentro de un cierto radio de tu casa. Si quieren arrestarte o detenerte, pueden rastrearte haciéndolo para que se les avise cuando gastes. La próxima vez que las autoridades quieran bloquear a la sociedad, pueden hacerlo al instante para que las únicas cosas que puedes hacer con tu moneda sean comprar comida y pagar tu hipoteca o alquiler. Y dado que las CBDC pueden estar vinculadas a un puntaje de crédito social, en última instancia podrán castigarte o recompensar por lo que dices y, finalmente, por lo que piensas. Incluso pueden congelarte de todo el sistema y convertirte en un no ciudadano. Con solo pulsar un interruptor, ¿hay un mal más grande que esto? Solo puedo oírte pensar, no, yo no participaré en algo así. Pero lo van a hacer para que no puedas resistirte. Las monedas digitales se mantienen en carteras digitales. Estas pueden ser aplicaciones en tu teléfono o una extensión de navegador de internet. Cuando lancen estas carteras digitales, lo harán para que descargues la tuya, porque ya contendrá algo de CBDC gratis como recompensa por tu participación voluntaria. China ya está probando esto. Si eso no funciona, tu reembolso de impuestos solo se te pagará en CBDC y necesitarás una billetera digital para reclamarlo. Si eso no funciona, eventualmente tus impuestos solo se pagarán en CBDC. Pero seguramente no puede ser tan malo. No nos harían eso. ¿Ellos lo harían? Si les das una pulgada, tomarán una milla. Pero tomarán esa milla pulgada por pulgada para que no te des cuenta. Cada crisis será la justificación de un control más, una pérdida más de libertad. Una vez que comencemos a ir por este camino, no habrá forma de detenernos. Y los sueños más salvajes de cada autócrata que haya vivido se harán realidad. Siento ser tan deprimente, pero el mundo está marchando hacia ese futuro ahora mismo. Pero, afortunadamente, hay un gigantesco obstáculo que se interpone en el camino de los CBDC. Los bancos comerciales. Los bancos comerciales están controlados por algunas de las personas más poderosas del mundo. Y como grupo, estos bancos comerciales son mucho más grandes y mucho más poderosos que los bancos centrales. Además, cuando un banco comercial se convierte en un banco miembro de un sistema de banca central, el banco comercial debe comprar realmente acciones del banco central. Por lo tanto, los bancos comerciales son los propietarios de sus respectivos bancos centrales. Las CBDC asustan a los bancos comerciales porque destruirían por completo el modelo de negocio bancario actual. Y la banca comercial colapsaría. En una carta abierta a la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, la Asociación de Banqueros Americanos dijo esto. En efecto, un CBDC serviría como un competidor ventajoso de los depósitos bancarios minoristas que movería el dinero lejos de los bancos a las cuentas de la Reserva Federal. Los bancos comerciales no están bloqueando los CBDC debido a su gran benevolencia hacia el público o porque les gustemos mucho nosotros. Los bancos comerciales están bloqueando la CBDC porque el banco central está entrando en su territorio. De cualquier manera, el público acaba de tener un descanso de suerte porque esto llevará un tiempo averiguarlo. Mientras tanto, el autor Mike Maloney insta a todos a estudiar e investigar el sistema monetario tanto como sea posible. Dice que cuanto más profundices y cuanto más aprendas, más llegarás a creer que todo el sistema monetario mundial no es más que una estafa. He hecho bastantes videos sobre nuestro sistema financiero y dinero en este canal. Echa un vistazo a la lista de reproducción que es en tu pantalla. Gracias por ver y que tengas un gran día.